¡Hola España! Estoy muy segura que ahora van a cantar bien fuerte con la canción de alguien muy especial a quien yo quiero mucho es muy maja, como se dice acá y una gran cantante, con ustedes, ¡Cambil! 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 Eras todo más grande te perdí no las vuelvo más vivo está perfecto para vivir te perdí no te conocí Ahora voy a mirar, a reconocer a mí, que podrías soñar por amarte, por amarte y ser feliz y así de juicio sin un adiós. Ahora voy a mirar, a reconocer a mí, que podrías soñar por amarte, por amarte y ser feliz y así de juicio sin un adiós. Ahora voy a mirar, a reconocer a mí, que podrías soñar por amarte y ser feliz y así de juicio sin un adiós. Ahora voy a mirar, a reconocer a mí, que podrías soñar por amarte y ser feliz y así de juicio sin un adiós. Ahora voy a mirar, a reconocer a mí, que podrías soñar por amarte y ser feliz y así de juicio sin un adiós. Ahora voy a mirar, a reconocer a mí, que podrías soñar por amarte y ser feliz y así de juicio sin un adiós. Ahora voy a mirar, a reconocer a mí, que podrías soñar por amarte y ser feliz y así de juicio sin un adiós. Ahora voy a mirar, a reconocer a mí, que podrías soñar por amarte y ser feliz y así de juicio sin un adiós. ¡Gracias!